Hola, soy Pelugame, estamos en un nuevo vídeo y esta vez estamos en otra Squad Builder de plata Esta vez de la Liga Mexicana como estaréis viendo Y nada, vamos a empezar por la portería Moisés Muñoz, 500 monedas, un buen portero, 1.84 de altura La verdad que esta plantilla me ha ido muy bien, no he perdido muchos partidos Y eso que solo me enfrento contra equipos de oro, yo no sé por qué, pero bueno Ahí está, portero 1.84 Lateral izquierdo tenemos a Ponce, 81 de ritmo, 79 de físico, 72 de defensa 4 piernas malas, 1.100 monedas Buen jugador también, yo creo que es un poco más rápido y es muy tosco Como pone ahí, 79 de físico, muy bueno Le ponemos a los centrales que son bastante, bastante buenos Que son Leiton Jiménez, un jugador colombiano 76 de ritmo, 76 de defensa, 80 de físico Se nota con esos 80 de físico, es un tanque dentro del campo Y además tiene normal y alto, y un 86 bastante recomendado a este jugador Nada más por 800 monedas Después tenemos a Kahneman, o como se pronuncia eso, que es argentino Otro tanque dentro del campo, 76 de ritmo 74 de defensa, 84 de físico He marcado hasta un gol Y tiene los World Race perfectos, bajo de ataque y alto de defensa Muy pero que muy bueno Después del lateral derecho tenemos a Navarro Que me lo expulsaron un partido Pero bueno, tiene 90 de ritmo, es una auténtica bala 53 de físico, que no es mucho Pero claro, con la velocidad que tiene no le hace falta el físico para nada Porque se echa a correr y no hay quien lo pille Muy bueno, lo que pasa es que es un poquito bajito Pero muy recomendado Vamos a pasar por el medio centro El señor Carlos Peña, o Gullit Peña Como también lo llaman 78 de ritmo, 70 de tiro, 69 de pase 72 de regate, 69 de defensa y 79 de físico Muy pero que muy completo este jugador Muy bueno Uy, se ha cambiado a Ponce, perdón A ver, fallos técnicos Esta Peña Un auténtico tirazo Porque es que no tiene 70, tiene muchísima más Y un auténtico pase 69, no tiene ni de broma 5 asistencias, 3 goles en 11 partidos Muy pero que muy bueno, por 2100 monedas Muy recomendado Pasamos al otro medio centro Al señor Orbelín Pineda Que mide 1,68 Pero corre 89 Pega 68 Pasa 68 75 regate Y tiene 67 de físico Para medir 1,68 Muy pero que muy bueno este Orbelín Pineda Muy rápido Se nota chiquito en el campo Pero es muy pero que muy bueno Y 5 asistencias en 11 partidos Voy a dejar el medio centro ofensivo Para el final Porque es la estrella del equipo Vamos a pasar con el extremo izquierdo Que es el señor Javier Aquino Jugador que estuvo en el Rayo Hace unas temporadas Y tiene 91 de ritmo 62 de tiro 69 de pase 78 de regate 4 de filigranas Y 4 de pierna mala 2100 monedas También me costó 11 partidos 6 goles 5 asistencias Y súper bueno este jugador Muy muy completo Yo creo que tiene muchísimo más de 62 de tiro Pero bueno Muy recomendado también Vamos a pasar por el extremo derecho Uno de los jugadores más rápidos del FIFA El señor Jürgen Damm 95 de ritmo 61 de tiro 65 de pase 75 de regate Y 69 de físico Mide 180 y corre 95 O sea es el Aubameyang barato Porque es que mide lo suyo Y corre muchísimo 2500 2500 2500 2500 monedas 11 partidos 6 goles 3 de transistencia Está muy bien Para un extremo Teniendo al MCO que tenemos Y además los World Rays son perfectos Alto y bajo Para un extremo Pasamos al delantero Al señor Geoffrey Guerron O Geoffrey No sé cómo se pronunciará Es muy bueno este jugador 90 de ritmo 67 de tiro 62 de pase 76 de regate Y 78 de físico Otro que mide 180 y corre 90 1200 monedas Muy baratito Y 11 partidos 9 goles 5 asistencia El delantero centro Como habréis fijado El tridente ofensivo Es de Tigre Y va Pero muy Pero que muy bien Y vamos a pasar A la estrella del equipo Al señor Villalba Que en la camiseta pone Queco Pero bueno Ahí está Daniel Villalba 1.58 de altura Pero claro Tiene 89 de ritmo 70 de tiro 68 de pase 79 de regate Y 47 de físico Que es lo que le falla Pero es que tiene Un control de balón Increíble O sea con el regate Este de los gatillos Es que no hay quien Se la quite 4 de pierna mala 4 de filigrana 2000 monedas Muy pero que muy recomendado De los mejores jugadores Que he probado 11 partidos 16 goles 4 asistencias Y jugando de MSO Una auténtica pasada Este jugador Muy muy bueno Y así es como queda La plantilla Una auténtica plantillaza Como digo Muy buenos todos Yo creo que es que Ninguno Ninguno dice Tú vas No es muy bueno Pero es que no Muy completa la plantilla Creo que habré perdido De 11 Habré perdido dos partidos Porque juego contra equipasos Porque Juego partido único online Y no entiendo Por qué me pone Contra equipos de oro Pero bueno Este es el equipo Espero que os haya gustado Suscribiros al canal Para no perder Ningún vídeo más De FIFA Ni de NBA Y nada Nos vemos en la próxima Adiós Os dejo con unos clips ¡Suscríbete! 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 I keep moving, you're about to stall it Been through more bars than an alcoholic Hope your blood picking up cause I'm about to call it I got the game in my back pocket like a wallet All it takes is a really big break And I guess it is the parent I'm about to raise his dicks Used to Medusa, I ain't fucking with you snakes I fight for my career but I'll never hit the brakes I'm the answer, if you wanna ask me I'm a smart guy but you never gone past me Been spittin' real since Drake was on the grassy Ain't that shit about a bitch, Lassie Knew that my drivin' would take me far Now my rated entrance goin' up APR, yeah You're blowin' hot air like a dryer I'ma set it off and set it on fire, bitch We can let it out, out, out We can let it out, out, out They can put it out, out, out We can let it out, out, out They can put it out, out, out We can let it out, out, out They can put it out, 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 out And we gonna let it down, 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 down We gonna let it down, 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 down And we gonna let it out, down, down, down They just try to bring me down But I don't give a fuck You should probably kick me now Yeah, I'm moving forward Y'all should fall back This ain't dedication Tell me what you call that Working every night so everything I write Takes flight, kinda like a kite I'm like Mike on a mic, but I might fight for the right With the might of a knight in the sight of the light Alright, alright Yeah, you try to take our shine Bad boy, 99 Tell them that we doing just fine It's our time And we're gonna let it And we're gonna let it Go, 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 go ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video